Resumen Mariposas en el Cerebro, Luis Javier Plata Rosas. En esta nueva edición de Mariposas en el Cerebro el autor nos ofrece 40 piezas renovadas, flasazos o, mejor aún, atisbos de lucidez que han sido actualizados para llevarnos a un recorrido que va desde lo que no sabemos acerca del océano hasta cómo la ciencia se apropia de nuestra cocina sin que hayamos reparado en ello. A cada vuelta de hoja nos espera no sólo un divertimento, una precisa pieza de ingeniería narrativa, sino la confirmación de la proximidad entre la ciencia y el arte. Luis Javier Plata divaga, en el mejor sentido de la palabra, por los caminos de la literatura, la ciencia, los medios de comunicación y su divagar es en realidad un aleteo que no deja de sorprendernos, de maravillarnos, como nos maravilla el preciso, extraño y fascinante mecanismo de la mariposa al volar. Y es que aunque lo hayamos visto ya mil veces, ese aleteo nos parecerá siempre mágico, distinto, único e irrepetible. En los aleteos de la mariposa se esconde, como sabemos, lo que bien puede ser la causa de un fuerte viento al otro lado del mundo. En las páginas de este libro se oculta también lo que sin lugar a dudas será la causa de un gozoso y ampliamente disfrutable paseo por la ciencia, que siempre está aleteando a nuestros espaldas.